Música Paso los días triste y borracho, pensando solo en ti Porque sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso los días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borrachito, paso los días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Sabores, sabores Música Venga su sabor Paso los días triste y borracho, pensando solo en ti Porque sé que tú ya no me quieres, chica, chica presumida Trato de olvidarte y no consigo, por eso es que me tomo todo el vino Quisiera olvidarte, quisiera olvidarte, por eso es que vivo en la cantina Borracho, borrachito, paso los días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, borracho, borrachito, paso los días solito Borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino Borracho, 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 tomando vino Música 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 Gracias por ver el video.